...muy joven, muchachos de 18 años, 20 años, 22 años. Estos muchachos tienen que trabajar. No es posible que estas personas ya estén en Francia cobrando dinero y alejándose cada vez más del trabajo. Esto no es correcto, esto no es democracia prácticamente. Y algunos, bueno, formando hasta parte de la inseguridad. Mañana son las elecciones el 22 de abril, este 22 de abril en Francia. Yo espero que gane la derecha, el centro-derecha, porque evidentemente la izquierda no. Hay crisis y la izquierda multiplicaría esa crisis. Realmente por el desempleo, por la fuga de divisas del país, la fuga de capitales del país, y realmente no es credibilidad. Y también la cultura francesa está desapareciendo prácticamente porque es un combate con la cultura oriental que son las colonias de Francia. Entonces realmente, bueno, yo quiero a Francia, yo quiero a la cultura occidental, yo no quiero violencia, y yo quiero que las personas sean responsables, desde muy jóvenes, y que no les den dinero de esa forma, para que estas personas se deshabitúen al trabajo, que sean formales, y sean buenas personas educadas para un futuro. Esto es una reflexión de Carlos Alberto Acosta Suárez. Gracias por su atención, como siempre.